Uno tiene que probar rutina, por lo menos dos años, para subir a Viña, antes de dos años, no podés saber si una rutina es buena o no. Otra cosa que la repitas en festivales, y ahí es más duro. Pero es imposible no subir con una rutina que no tenga la posibilidad de probar. Y siento que me gusta lo que estoy haciendo, me divierte, me parece que es importante divertirse primero uno, o criticarse uno para criticar, y divertirse para divertir. Y creo que en ese sentido me siento bien, me siento mal con esta garganta culia. Y el stand-up sin chiste no existe. Es un chiste con una historia. No sé, en Argentina, Luis Landry Sina, te contaba un chiste y duraba media hora el chiste. Y era stand-up. El Coco Legrán hacía stand-up hace 30 años. Hay muchas otras personas que... Yo creo que yo no soy una persona que... Yo no me siento alguien que... un precursor del stand-up. Siento que fui un emprendedor en Chile, con el cachafás, y con la fuerza de todos los comediantes que trabajamos ahí. Me imagino que se me va a pasar. Si me tocara hoy, aporto a esta cosa del artista. Y empezaría a subirme a ese carro. Me ha pasado otras veces. Siento que el... Ah, culiado, me tiene la sol.